Un saludo cordial, hace unas horas Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, concedió una conferencia de prensa. Anunció la realización de las elecciones subnacionales, con el que terminó sepultando definitivamente a los pititas. Debemos recordar que el pedido de este grupo ultraderechista a la cabeza de Romulo Calvo, Fernando Camacho, y otros, fue impedir la posesión de Luis Sarce. Hecho que no pudieron hacerlo, en segunda instancia desconocerlo como gobierno. Para este último, pretendían pedir una auditoría a la OEA, debido a que el padrón electoral boliviano sería fraudulento. En la conferencia de prensa Salvador Romero dio por cerrado el tema de las elecciones nacionales del 18 de octubre en Bolivia, y además señaló que el padrón electoral se encuentra totalmente saneado y no existe dudas sobre su calidad técnica, con lo que definitivamente no existe posibilidad de reclamo de los pititas. Veamos el siguiente video. El día de hoy, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 334 que convoca a la elección de gobernadores, de asambleístas departamentales, de alcaldes y de concejales municipales. Esta convocatoria se realiza en aplicación de las disposiciones legales que otorgaban un plazo máximo de 48 horas después de la posesión del presidente para convocar a esta elección. Y estas mismas disposiciones nos otorgaban un plazo máximo de 120 días para la realización de la elección subnacional. El Tribunal Supremo Electoral ha definido el domingo 7 de marzo de 2021 como fecha de la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. En el transcurso de esta semana se va a publicar y se va a dar a conocer el calendario de actividades de este proceso. Sin embargo, podemos ya anticipar las cinco fechas centrales que va a tener este proceso electoral. La primera, del 3 al 17 de diciembre, es la inscripción ciudadana. El padrón electoral estará nuevamente abierto para que se inscriban los jóvenes que cumplen 18 años hasta el domingo 7 de marzo. Pero está también abierto para que los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio puedan registrar su nueva residencia y votar cerca de ella, por supuesto, con todas las facilidades. De manera simultánea vamos a proseguir un trabajo que es permanente, que es el de la depuración de los fallecidos para contar con un padrón electoral, sólido, confiable, que sea nuevamente un pilar del proceso electoral que se avecina. La segunda actividad, la segunda fecha importante es el 18 y 19 de diciembre, que es cuando se podrán inscribir los candidatos. Y se van a poder inscribir los candidatos a todos los puestos electivos que están disponibles. Es decir, que hay nueve puestos de gobernación, existen 337 puestos de alcaldes y cinco además serán elegidos por normas y procedimientos propios de los pueblos y de las naciones indígenas. Tenemos también aproximadamente 200, un poco de 270 asambleístas departamentales que van a ser elegidos y más de 2.000 concejales que van a ser elegidos también en todo el país. Ellos tendrán dos jornadas para poder registrarse, el 18 y el 19 de diciembre. Buenas tardes, presidente Luis Guerrero de Cadena en Vivo. La consulta es la siguiente. Aún existen algunas organizaciones políticas que observan el padrón electoral. Muchas de ellas consideran de que no participarían si es que este padrón no sería saneado. Se va a realizar el saneamiento correspondiente, se van a depurar cuál va a ser justamente el trabajo para dar garantía a estas organizaciones sociales que aún no creen en que el padrón esté totalmente saneado. Gracias. Buenas tardes, presidente de la red de UNITEL. Presidente, ¿cuántas organizaciones están habilitadas hasta el momento en todo el país? Y por favor, ¿los partidos que no lograron el 3% en las elecciones nacionales van a poder participar de estas elecciones subnacionales? Presidente, muchísimas gracias, Ramírez Cárquez de RTP. Respecto al tema del padrón electoral, algunos de los argumentos que tienen quienes señalan que existiría un presunto fraude, hablan de que el Ceresi habría inflado justamente el padrón en algunos municipios, un 20%, incluso hasta el doble, es decir, 100% de la población que podía votar. Se va para estas elecciones subnacionales realizar un cortejo de datos entre el Ceresi y el padrón electoral que se tiene, sobre todo en términos de las huellas digitales para poder transparentar el padrón para estas nuevas elecciones. Muy bien, podemos reagrupar la pregunta 1 y 3. Tenemos un padrón electoral que está debidamente saneado. Hay que recordar que el padrón electoral tuvo, en primer lugar, una auditoría exhaustiva e integral el año 2017 a cargo de la Organización de los Estados Americanos, que encontró un muy alto grado de confiabilidad en la información y en la base de datos del padrón electoral. Es decir, que el padrón electoral ofrece todas las garantías para una elección limpia y transparente. Esto fue señalado por esta auditoría exhaustiva, que se llevó a largo durante varios meses, el año 2017. Al mismo tiempo, es importante indicar que ninguna misión de observación internacional ha formulado observaciones críticas que pongan en duda la integridad del padrón electoral boliviano. Tenemos un padrón seguro. Al mismo tiempo, es importante recordar que los laboratorios de integridad electoral han estado y están abiertos desde hace meses para que todas las organizaciones políticas, pero también organizaciones sociales, regionales o individuos sin adscripción institucional particular, puedan acudir, puedan verificar la consistencia del padrón electoral. Y no se ha encontrado ningún elemento que ponga en tela de juicio la integridad del padrón electoral. Por lo tanto, tenemos un padrón electoral seguro, confiable, un padrón electoral que brinda todas las garantías. No se ha podido encontrar ninguna evidencia, ningún elemento que señale que el padrón electoral tuviera características que no correspondieran a la realidad de ciudadanos inscritos, de manera personal, porque hay que recordar que el padrón electoral es biométrico, que es un padrón que registra toda la información de las huellas de los ciudadanos, y que por lo tanto, a cada registro, cada registro corresponde a un único ciudadano, y que toda esta información está disponible para análisis y para verificación. No se ha encontrado elementos que pongan en vida la calidad, la solidez técnica del padrón biométrico. Al contrario, todos los informes que se han realizado sobre el padrón electoral indican su alta calidad. Y los laboratorios continúan abiertos para el análisis, para la verificación, a cargo de cualquier organización política, social, regional, o de cualquier individuo. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.